Lamentablemente es triste, es triste y doloroso escuchar de los vecinos la falencia, la desidia que hay en este hospital. Tengo cartas de puña y letra de vecinos, todo lo que le pasó en el hospital con los doctores. Con esto es lo que atendieron a Gael. Sí. Yo tengo la firma del pueblo, porque yo sé que el pueblo de Ibarreta, mi dolor es el dolor de ellos, porque les tocó de cerca, era un niño, era un niño feliz, era un niño alegre, donde él llegaba en los supermercados, en los negocios, él entraba saludando, él era el fan número uno de la Abuela Gris.